¿Alguien quiere dar la clase el día de hoy? Hola Muy bien, pues vamos a empezar Le vamos a llamar Edad Media al momento histórico que inicia en el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente Esto pasó en el año 476 gracias a los bárbaros que fueron a invadir gran parte de Europa Como ustedes saben, en aquel momento estaba el emperador Rómulo Y este Roma había tenido muchísimos conflictos, por lo tanto decidieron separarse Pues grave error, esto pasó en la Antigüedad Entonces cuando termina la Antigüedad con esta caída, se considera que empieza la Edad Media La Edad Media dura aproximadamente 10 siglos Y termina en la Edad Moderna con la caída del Imperio Romano de Oriente Esto fue en el siglo XV Ok, entonces El feudalismo es algo que va a marcar muchísimo esta época de la historia Empieza en el siglo X y termina en el siglo XIII aproximadamente Se caracteriza porque era un contrato que se hacía entre el señor feudal y el siervo En ese contrato ellos establecían dos cosas Que el señor feudal iba a proteger al siervo a cambio de que el siervo obedeciera, sirviera y pagara Entonces el siervo todo lo que cosechara y cualquier tipo de ganancia que tuviera Iba a dársela al señor feudal y una parte al diezmo Lo poco que le quedara era para sobrevivir Por eso era gente muy pobre Bien, los lugares donde se establecieron fue Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España Estos fueron los lugares donde estuvo funcionando el feudalismo Esta forma de gobierno Esta forma de contratos Ok, entonces la máxima autoridad era el rey Era el rey o monarca Entonces él le daba a sus vasallos Territorios Era dueño de todo Todo, todo, todo el territorio era suyo Y él decidía dárselo a sus vasallos Que establecían otros feudos Aquí están los feudos, son esos circulitos Y bien Entonces El señor feudal era dueño de todo Le daba a su vasallo que era en sí Este, el señor feudal Rey dueño Señor feudal a quien le daba Y él a su vez tenía a todas estas personas que habían hecho el contrato Entre ellos estaban los clérigos Que si ustedes bien revisaron sus apuntes Eran personas que formaban parte de la iglesia Ellos sí tenían cierto tipo de educación Aunque no supieran leer y escribir Les enseñaban mediante técnicas de memorización Tenían que aprenderse todo de memoria Algunos otros sí sabían leer y escribir La mayoría eran personas que estaban en estos rubros De ahí seguían los caballeros Ellos estaban destinados a ofrecer su vida a la guerra Servir al señor feudal y proteger a sus pueblos Porque recuerden que él tiene un contrato de obediencia En la que tiene que proteger a todos a cambio de eso Ellos tenían acceso, los caballeros, a algunos grupos sociales Y podían ser heredada esta distinción de caballero Los campesinos, como ya vimos Tenían que ser quienes servían y obedecían al señor feudal Entonces ellos trabajaban en el campo principalmente O haciendo artesanías Algunos campesinos también eran considerados hombres libres Pero la gran mayoría daba su servidumbre al señor feudal Al establecer este contrato que era de por vida Si el señor feudal moría Heredaba automáticamente su puesto A alguno de sus hijos O sea, la corona le iba a tener a alguno de sus hijos O algún familiar muy cercano Y, ok, esto va a ser un pequeño resumen De esta parte de inicio Bien Vamos a revisar cómo era la vida en aquellos entonces Y empecemos ahorita por la vida de los campesinos Entonces las familias de esos aldeanos eran muy numerosas Gran cantidad de personas viven en una sola casa Que era en sí pequeña Sus necesidades eran grandes Por lo tanto, los niños Desde los 8 años ya empezaban a trabajar como pastores De ovejas Y a los 10 años ya podían trabajar como un adulto En el caso de las niñas Desde los 5 años estaban en actividades domésticas Entonces desde esa edad Adelante su vida sería así En apoyo en el hogar con los hermanos Ok La actividad económica principal era la agricultura Después se iba a unir ahí Lo que serían las artesanías Aunque había pocos talleres Las aldeas Que estaban constituidas por estas casas De familias muy numerosas Eran los encargados de ver los mitos Que se podían encontrar O las entradas que podía ver De las personas a los bosques Pastizales, canteras, pantanos Y algunos ríos Los artículos Que se ocupaban en la vida cotidiana Como zapatos Y ropa en general Se obtenían mediante los talleres artesanales Y la verdad es que Los nobles Que eran los que podían acceder Por el recurso económico que tenían Eran los únicos que podían comprar Cosas como joyas Ropa Y algunas armas Ok, bueno Los demás personas Podían hacer intercambios De algunos de sus productos En ferias En el siglo X Hubo un aumento De este comercio Entonces los reinos europeos Empezaron a tener Más intercambios Se empezó a desarrollar También algunos caminos Para poder lograr esto Y posteriormente Llevaron este intercambio Con Medio Oriente Donde obtuvieron Productos originarios De India Persia Y China Cuando los reinos bárbaros Por fin lograron conquistar Roma Pasó el tiempo Y adoptaron La religión cristiana La religión cristiana Después de esto Tuvo un aumento Tanto de autoridad Y riqueza En Roma Estaba el Papa Que es la máxima autoridad De aquella época Y de aquella religión Actualmente Sigue estando el Papa Y sigue estando en Roma Ok Entonces Como extendió la religión Todo su dominio Por Europa Se puede mencionar Que los clérigos Tenían gran influencia Tanto en las pequeñas poblaciones Como con los reyes Tanto fue así Que cuando había Un nuevo rey Quien lo coronaba Iba a ser el Papa Además de eso Los monasterios Se dedicaban Al copiado De los libros Por lo cual Se considera Que también Tuvo gran Influencia cultural Parte de esta Gran 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 Poder O autoridad Que tenían Llevó A que estuvieran En contra Y persiguieran A las personas Que pensaban Y opinaban Diferente a ellos Y sus creencias Por lo tanto En el año 1231 Fundaron la Inquisición Que se encargaba De juzgar Y sancionar A las personas Que tuvieran Creencias diferentes Incluso Parte de sus Sanciones Que eran Castigos físicos Podían llevar Hasta la muerte Alerta de Spoiler Fue tanto Así Que empezaron A desarrollarse Las cruzadas Esto es algo Muy importante Dentro de la historia De la edad media Porque hubo Una gran lucha Donde Trabajaron Intervinieron Y apoyaron Mujeres Hombres Y niños Todos Obviamente Orientados Por la religión Del cristianismo Contra el islam Porque ellos Se aseguraban Que querían Recuperar Las tierras santas Que habían conquistado Los musulmanes O sea Jerusalén Pero pues ya sabes ¿No? Entre eso y otro Pues también Quieren hacerse Un par de riquezas Un poco de territorio No olvides También Que el judaísmo Forma parte De estas religiones Entonces ahorita Llevamos Cristianismo Islam Y judaísmo Así se termina El tema Puedes seguir Revisando a los demás Para ver Que pasa En las cruzadas Y si quieres Ver que pasó Con Kira Espera el final De esto ¿Alguien Quiere dar la clase El día de hoy? Hola Hola Saluda A la clase Dile a todos Hola Hola Quiero intervenir Y voy a dar la clase De la edad media Hola a todos Me llamo Kira Y quiero dar la clase Tip Todos están Reprobados Reprobados Dile a todos Dile a todos